En este vídeo vamos a ver dos de los tipos más comunes que se utilizarán en MicroPython de datos, que son los números y los strings, y cómo podemos mostrarlos por pantalla, manipularlos. Entonces, es importante que tengamos muy claro cómo poder mostrar mensajes en pantalla y cómo poder asignar valores a variables. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que yo quiero mostrar un texto, ya lo hemos visto anteriormente, por ejemplo, el texto típico de un hola mundo. Pues imaginaros que quiero hacer un hola mundo. Esto es un texto, ya lo hemos visto, entre comillas doble, ponemos el texto y podemos hacer un print. Desde el intérprete, yo puedo hacer también esto de aquí, hacer un texto y me devuelve el texto. Porque recordaros que MicroPython me devuelve, lo que hace es evaluar y me devuelve el resultado. El resultado de un texto es un texto. El resultado de print de un texto es el texto resultante. ¿Qué más? Vamos a asignar, por ejemplo, un texto a una variable. Nombre es igual a un texto, mi nombre, por ejemplo. Si ahora yo le digo a Python, oye, ¿nombre qué es? Pues nombre es un texto que es Andrés, es un string que es Andrés. Yo, ¿cómo puedo saber que es de tipo string? Yo puedo utilizar el comando type y que me diga, oye, Python, dime nombre, la variable nombre, ¿de qué tipo es? Y me dice que es class str. Esto significa que es de la clase str. ¿Vale? Clase, no voy a entrar de momento en lo que significa, pero str es un string. ¿Vale? Por lo tanto, cualquier texto, entre comillas, tanto dobles como simples, es un string. ¿Vale? Es de tipo string. Y si yo ahora, por ejemplo, le digo, oye, dime el tipo de, entre comillas, hola. Pues también es un string, porque hola, entre comillas, dobles, es un string. ¿Vale? Con lo cual, podemos, ¿vale? Esto lo que he hecho ha sido pasarle el texto directamente. Simplemente, aquí lo que he hecho ha sido primero asignar una variable, nombre, y que me diga el tipo de nombre. ¿Vale? En cambio, si yo ahora le digo que me diga type de un número, pues me dice que es de tipo int. ¿Vale? Con lo cual, en MicroPython hay tipos también, ¿vale? Las variables tienen tipos y todos los elementos tienen tipos, ¿vale? Pero no es necesario decírselo de manera directa, sino que MicroPython ya lo adivina cuando asignamos un valor a la variable. ¿Vale? Cuando yo hago, por ejemplo, edad es igual a 43, le digo type de edad, me dice que es de tipo edad, es de tipo entero. Porque en el momento en que yo asigno este valor, que es un entero, a la variable edad, pues edad ya queda con el tipo entero. ¿Vale? Pues ahora, ¿cómo puedo mostrar variables de diferentes tipos? ¿Vale? Porque yo quisiera poner, por ejemplo, pues que, no sé, mezcla, pues que mi nombre es Andrés y que mi edad es de 43 años. Y yo querría hacer algo como esto. Print, un texto, hola, y hará la variable. Claro, no quiero hacer esto. Yo lo que quiero es que me muestre el nombre, ¿vale? No quiero poner esto directamente, sino que quiero que me ponga el valor de la variable nombre. Entonces, claro, no puedo poner tampoco esto, porque si no, lo que hace es ponerme, claro, hola nombre. No es esto lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que me diga, hola, valor de la variable nombre. Entonces, para hacer, ahora poner aquí un valor de una variable, tengo varias opciones. Aprovechando que nombre es un texto, es un string, puedo hacer concatenación de un texto con otro. Yo puedo hacer, por ejemplo, hola, Pepe, ¿vale? Esto es un string, esto es otro string, pues yo puedo hacer print hola, Pepe. ¿Vale? Como aquí he puesto dos espacios, pues me ha hecho dos espacios. Si solo quiero un espacio, pues quito uno de los dos. Vale, pero esto no es muy útil. Lo útil, precisamente, es decirle, pues ahora ponme, en lugar de un texto fijo, una variable. Y repito, como nombre es un string, pues la suma de dos strings, ¿vale? Es lo que se llama concatenar, pues me lo pone conjunto. Pero, ¿qué pasa ahora si yo quiero poner lo siguiente? Si yo quiero poner edad y quiero que me ponga, ¿vale? Quiero que me diga aquí un esto de aquí. ¿Vale? Cuando lo pongo fijo, no hay ningún problema, ¿vale? Edad, 43. Pero, claro, yo lo que quiero es que me ponga el valor de la variable edad. Claro, uno podría pensar que yo puedo hacer esto, ¿no? Edad, ¿vale? Edad, que es el texto, más edad. Pero hay un problema. Si hago esto, me da un error. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo lo siguiente. No puedo convertir int a str de manera implícita. ¿Vale? Me está diciendo que no sabe cómo transformar un entero, que es edad, porque edad es el número 43, ¿vale? Acuadaros que esto de aquí es 43 como texto, no como número. Y no sabe cómo convertir el número 43, ¿vale? Que es lo que vale edad, a lo que es un string. Con lo cual, lo que tengo que hacer es convertirlo yo. Hay una función en MicroPython que es str. Si yo a str le paso un valor, me devuelve o intenta devolver ese valor convertido a cadena. Por ejemplo, si yo hago, ¿vale? Que me devuelva el valor convertido de 43 como número y convertirlo a string. Fijaros que 43 como número, después de pasar por str, me lo devuelve como 43 como texto. ¿Y cómo sé que es un texto? Porque me ha puesto las comillas. Con lo cual, este 43 es un número, este 43 es un texto. Entonces, yo ahora sí que ya puedo decirle, print, edad, pongo un espacio, ¿vale? Más que nada para que no me quede completamente junto. Y ahora lo concateno con otro string, que es el resultado de convertir el número edad, ¿vale? El número que tiene la variable edad a string. Cuando hago esto, si todo va bien y no me he equivocado, ahora sí, no me he dado error y edad 43. ¿A esto qué sentido tiene? El sentido que tiene es que, por ejemplo, ya ahora puedo venir aquí y decirle, edad es igual ahora a, pues por ejemplo, edad más 1. Y entonces ahora, edad, ¿qué vale? Edad ahora vale 44. Y ahora, si vuelvo a recuperar exactamente la misma instrucción que he hecho antes, print edad más str de edad, me dirá edad 44, ¿vale? Es porque estoy utilizando la variable. Precisamente la gracia de utilizar las variables es que si el valor cambia, pues cualquier referencia a la variable, como es esta instrucción de aquí, pues usará el valor adecuado. Vamos a intentar hacer un... imprimir en pantalla algo un poco más complejo. Vamos a intentar que me ponga lo siguiente, que me diga, hola, me llamo mi nombre, ¿vale? Me llamo Andrés y tengo 43 años, ¿vale? Evidentemente, si lo pongo así todo fijo, es muy fácil, es directamente, pero yo lo que quiero es que esto de aquí me coja el valor de la variable nombre, ¿vale? Por lo tanto, lo voy a dejar aquí un momento como espacio, y esto de aquí que me coja también el valor de la variable edad, ¿vale? Con lo cual, perdonad, que lo he eliminado sin querer, ¿vale? Que me muestre el valor de la variable nombre, y esto me muestre el valor de la variable edad. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo no puedo ponerle directamente nombre y aquí edad, porque entonces estamos en las mismas, ¿vale? Si lo dejo dentro de las comillas, me dice, hola, me llamo nombre y tengo edad, años, no es esto lo que yo quiero. Yo lo que quiero es lo siguiente, separar los diferentes trozos entre lo que es fijo y lo que es variable. Esto es fijo. Esto de aquí es la variable, ¿vale? Por lo tanto, lo concateno con variable nombre. Como esto ya es un texto, no he de convertirlo, ya lo es, ya es un string. Y ahora concatenar esto a su vez con el texto fijo y tengo, ¿vale? Esto de aquí, como vuelve a ser una variable, cierro aquí las comillas, ¿vale? Porque esto es el texto fijo. Y ahora quiero concatenar edad, pero acordaros que edad no lo puedo concatenar directamente, porque me dará un error, porque edad es una variable de tipo entera. Con lo cual, esto sí que lo convierto a string. Y ahora, por último, lo concateno con el último texto fijo, que es espacio, años. ¿Vale? Con lo cual, fijaros lo que he hecho ha sido dividir todo esto de aquí, este texto, entre las partes que son fijas y las partes que son variables. Hola, me llamo espacio, es fijo. Nombre es variable. ¿Vale? Y tengo edad años. De hecho, aquí debería poner un espacio. Si no lo pongo, me quedará junto. Vamos a verlo. No lo voy a poner para que lo veáis. Y de hecho, voy a quitar este también y este también, para que veáis el efecto de no poner los diferentes espacios. Voy a quitarlos todos. Si hago ahora enter, fijaros, más o menos me ha dado lo que yo quería. Hola, me llamo Andrés y tengo 44 años. Fijaros que me ha dado el valor de la variable edad, que es lo que yo quería. Pero me lo ha hecho todo junto. ¿Por qué? Porque me faltan espacios. Me falta un espacio después de la O. ¿Vale? Y antes del nombre. Por lo tanto, justo después de esta O, he de poner un espacio. Así que, vamos a poner un espacio aquí. ¿Qué más? Necesito un espacio después del nombre de la variable. O lo que es lo mismo antes de la Y. ¿Vale? Antes de Y tengo, ¿vale? Y tengo, pues antes de este Y tengo, un espacio. Tengo 44 años. ¿Vale? Aquí necesito un espacio después de la O. ¿Vale? Después de esta O. Hay que poner un espacio. Y antes de A, ¿vale? De años, también necesito poner un espacio. Por lo tanto, todos estos espacios, ¿vale? Para que quede bien formateado. Y ahora es así. Hola, me llamo Andrés y tengo 44 años. ¿Vale? Perfecto. Pues, otras alternativas que tenemos para imprimir mensajes que son cadenas y que mezclan variables. Una opción, ¿vale? Sería lo siguiente. Sería decirle, ¿vale? Cuando tengo una sola variable, puedo poner una coma. Y en este caso, si utilizamos la coma para poner al lado la variable, sí que puedo poner simplemente la variable en que sea numérica, ¿vale? Cuando usamos esta forma, ¿vale? Que solo funciona si solo necesitamos poner una única variable, entonces sí que lo coge bien. No recomiendo este método, ¿vale? Porque es muy restrictivo, ¿vale? Y fijaros que si quiero poner algo como esto, no me sirve, ¿vale? Con lo cual, esto no lo recomiendo. Otra forma también de hacer lo mismo es lo siguiente. Esto es un poco más complejo, pero también en general, y de hecho, tengo que mirar si funciona. A ver. Vale. Entonces, esto es un poco más complejo, ¿vale? Esto es la manera que se ha establecido a partir de la versión de Python 3, ¿vale? No entro en detalle, pero antes se utilizaban otras maneras de mostrar textos, y ahora está establecido que se utilice esta forma. Lo que se hace es lo siguiente. Imaginaros que quiero poner el texto como antes. Hola, me llamo a... Aquí voy a poner en las llaves abiertas, llaves cerradas. Esto es como poner un envoltorio para una posible variable. Y tengo, y aquí, otra posible variable. ¿Vale? Esto es un texto. Y aquí, años. Con lo cual, pongo el texto que yo pondría normalmente todo junto, pero donde voy a poner variables pongo, ¿vale? Corchete abierto y corchete cerrado. Y ahora, cojo este texto, ¿vale? Esto es un string. Y hago punto, ¿vale? Todo esto de aquí es un texto. Punto. Format. Y ahora aquí te pongo las variables que quiero poner aquí y aquí, y en su orden. Si aquí quiero poner nombre y aquí quiero poner edad, pues pongo aquí nombre, edad. Entonces, esto lo que hará será, donde tengo llaves y en el orden en que lo he puesto aquí, me pondrá aquí nombre y aquí me pondrá edad. Si todo ha ido bien y no me he equivocado y no me olvido de los paréntesis correspondientes, ¿vale? Este paréntesis cierra este paréntesis de aquí y me falta cerrar el paréntesis del print. Pues ahora, enter, ¿vale? Y tengo lo mismo. Hola, me llamo Andrés y tengo 44 años. Puede parecer un poco más engorroso, ¿vale? O quizá un poco más lioso al principio, pero cuando no se acostumbra, yo creo que esta forma de aquí es un poco más sencilla y menos laboriosa que la que hemos visto antes. Las dos son equivalentes y son válidas. Es verdad que format permite más cosas que el concatenar no permite. Esto lo veremos más adelante. Bueno, ya sabes cómo formatear y cómo mostrar mensajes en pantalla con strings, con números, cómo combinar números y strings, cómo mostrar mensajes que tienen textos y variables. Con lo cual ya has dado un gran paso porque esto será muy útil cuando queramos mostrar mensajes de qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Valores del pin, qué es lo que está haciendo, pues lo podemos mostrar por pantalla de una manera muy sencilla. Con lo cual es importante dominar cómo mostrar mensajes y valores de variables. Pues lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.